La conocí en un baile, la llamaba María, fue por el nacer que mi sangre viera. Por tenerla conmigo, muy gracias cada día, por su amor, cariño y su comprensión. Y en aquel momento sentí, que mi amor estaba infeliz, que lo que soñaba lo había encontrado. En el tiempo de amar, me valió la pena esperar, que mi bien con ella se me ha mirado.